Hola, quería preguntarte, dentro de los 7 pilares que nos mostraste, de las 7 reglas de la iglesia y de la opción, ¿cuál es la regla que más te ha costado trabajar en todo proceso de crecimiento? ¿Y cómo lo has fortalecido? ¿Y lo segundo? Pues la familiar, para contestar tu primer problema, la familia de mis hijos, que ha sido el siguiente. ¿Y la segunda? La segunda, bueno, yo más rápido nos habla de que en la vida uno va a encontrarse con patos y con alguien. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las habilidades que tú valoras al momento de tu forma de una nueva vida? Una persona inspira, una persona inspira, escucha a la persona hablar, transmitir y eso. Por eso les digo, manejen muy bien su TTH, les enseñé en el evento, porque cuando quieren que les vaya bien, tienen que aprender a usar muy bien su boca. Por eso les digo, hablen bien, fuerte, claro, dicción, la pronunciación clara de cada una de las palabras. Entonces, yo no hablaba como hablo ahorita, yo pulí mi forma de hablar. Y me rodean, yo la piso en la lengua ahí, Peter, parto, esto, todo, 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 haciendo todos mis trabalenguas para poder entonces que se soltara mi lengua cuando le quitaba la pluma y empezar a hablar adecuadamente. Trabajen, aprenden, hablar. Y la fórmula garantizada que le va a decir con quién están tratando es el tiempo. Mi buen amigo de tiempo le dirá, tenemos un dicho pequeño porque dice, ¿quieres conocer a Andrés? Dime con él un mes. ¿Quieres hablar con una persona? Dos, tres días. Y sabes, si la persona tiene lógica, si se ha hablado un paso atrás, adelante, diez, pero tienen que volverse bien psicólogos, psicoanalizan a una persona, les digo que yo psicoanalizo a todos, porque yo he hablado, que ella tiene, se bañó, se cambió, anda mal, afeitado, que aquello, ya estoy loca, no repito lo que puedo decir, pero es algo que hace años, les voy a decir como que si en mi negocio yo a mis reclutas vendedores les decía que le tiraran a ser gerentes, por lo tanto me los capacitaba para que fueran instructores, reclutadores e incentivadores, o mejor conocidos como motivadores, y es como empezó a crecer rápido nivel, ¿entendieron lo que les digo? Los capacité que fueran reclutadores, capacitadores, y con la gente bien incentivadores, ¿sí?